bienvenidos a inmigrando con katia hoy hablaremos de qué sucede cuando un inmigrante con papeles o sin papeles se enferma en los eeuu qué pasa cuando tenemos que ir a un hospital o qué pasa cuando queremos ir a un doctor y tenemos miedo miedo del costo miedo de ice miedo hoy hablaremos de eso así que no se pierda el programa de hoy compártanlo porque está muy importante aquí nos vemos espérenme un minutito y es una mujer muy valiente siempre está muy cerca de la gente pero la por nuestra comunidad con conocimiento y la verdad es Es honestidad, Katia es esperanza, es sinceridad. Katia es optimismo, es honestidad. Katia es esperanza, es humanidad. Le muestra el camino al inmigrante. Le hay canela a salir adelante. Ella te protege y te defiende. Siente como tú, ella sí que te entiende. Oh, 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 Katia es como yo. Oh, oh, ah, es humanidad. Oh, 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 Katia es como yo. Oh, oh, ah, es sinceridad. Katia es optimismo, es honestidad. Katia es esperanza, es sinceridad. Katia es optimismo, es honestidad. Katia es esperanza, es humanidad. Buenas días y bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle cada mañana que vale la pena vivir. Que no estamos en este mundo solamente vegetando. No, señor. Estamos con una misión. Tenemos todos una misión. Que es la misión de compartir el amor de Dios. De poder transmitir que hay un Dios que existe a través de nosotros. Y que nosotros somos instrumentos de él para poder hacer cosas buenas. Para poder tocar vidas. Para poder compartir amor. Y a través del amor hacer de este mundo un mundo mejor. Ya sé. Usted me dirá, ay, Katia, eres muy soñadora. Qué ilusa eres. No ves los problemas que hay. Sí, sí los veo. Los sufro. Los siento. Porque como usted, tengo muchos sufrimientos. Pero los sufrimientos se pueden llevar solos, abatidos, molestos. O se pueden llevar acompañados. Acompañados de la fe. La fe en un Dios que me cuida y me protege. Así que usted decida. ¿Cuál es la forma que quiere usted de vivir? Yo decido vivir en paz con mi historia. Vivir en paz con el dolor. Acompañada de un Dios que me permite cosas maravillosas. Que me da mucha felicidad interna en el alma. En la paz. Así que échele ganas. Porque hoy es un buen día. Y hoy día vamos a hablar de una de esas cosas que nos quitan la paz. Como es el miedo a enfermarnos. Yo no sé usted. Pero cuando yo llegué a este país. Y estaba indocumentada. Pues no podía tener seguro médico, ¿verdad? Porque usted sabrá. A diferencia de la mayoría de la gente en los Estados Unidos. Que no lo saben. Los inmigrantes indocumentados no podemos comprar seguro médico. Y... Si estoy... Me estoy... Pareciera que me estoy quedando sin batería. Pero Dios quiera que no. Bueno. Porque yo en mi cabecita pensaba que si estaba indocumentada. Pues no podía ir al doctor. Porque los doctores son carísimos. Y también pensaba que si me enfermaba bien mucho. Tampoco iba a poder ir a un hospital. Porque no me iban a atender. Porque no tenía lana. Porque no tenía seguro. A ver. Que levante la mano el que no ha pensado alguna vez así en su vida. Cuéntenme. 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 Cuéntenme si me están entendiendo. Si me están escuchando bien. Ah... Levante la mano. Levante la mano. Póngame una manita para arriba y así me doy cuenta que me está... Que estamos en conexión. Sí. ¿Verdad? Sí, Madeleine. Sí. Tú también has pensado como yo. Así pensaba yo cuando llegué a este país. Así pensaba yo. Que... Que... Pues que no me podía enfermar. Y... Pensaba que no me podía enfermar. ¿Pero qué creen? Los inmigrantes cuando llegamos a este país sufrimos. Sufrimos la distancia de los seres queridos. Sufrimos el cambio de comida. Sufrimos la tensión de tener que trabajar o no poder encontrar trabajo. Y el estrés muchas veces nos enferma. ¿No? Muchas veces nos enfermamos como una respuesta al dolor, a la tristeza que estamos sintiendo. Y pasa mucho que los inmigrantes nos enfermamos. Y nos enfermamos y por nuestro miedo a no gastar la lana que no tenemos. Por nuestro miedo que nos dicen, uy, no, no puedes ir al hospital porque ahí puede estar ICE. Te pueden llevar deportado o no puedes ir a ese doctor. Entonces no vamos al doctor. Y convertimos una enfermedad que se puede curar rápidamente en algo mucho más complicado. Así que por eso decidí hablar de este tema hoy día. Porque no es cierto que no podemos ir al doctor. No es cierto que no podemos ir a un hospital. No es cierto que ICE está en los hospitales. Nada de eso es cierto. Así que empecemos a desmenuzar todo esto. Este es el momento donde yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir. Que me permita llegar a un inmigrante más. Hoy día queremos llegar al inmigrante que está enfermo. Que necesita ayuda. Y que no la está buscando por miedo a ICE o por miedo al gasto o por miedo a arruinarse el crédito o simplemente por miedo. Por favor, permítame llegar a un inmigrante más. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Yo hoy día lo estoy mirando desde Minnesota. Desde un lago precioso en Minnesota. Y me encantaría saber de dónde nos está mirando usted. Así que recuerde que este mes todas las estrellitas que usted me regale, los super chats, los super stickers, son para el African Community Center, el Centro Comunitario Africano. Que es una organización sin fines de lucro. Que ayuda a los refugiados que llegan generalmente del África o del sur de Asia a los Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás. Así como llegamos usted y yo. Así que hay que ayudar. Si usted no llegó con una mano adelante y otra atrás, pues bendito sea Dios. Si usted puede ayudarnos, ayúdenos a ayudar a nuestra gente del African Community Center que son inmigrantes como usted y como yo. Muy bien. Entonces, los tiempos han cambiado, ¿no? Muchos de nosotros hemos llegado a este país hace 30, hace 25 años, hace 40 años. Y en nuestro mundo no se nos ocurría pensar que había doctores dispuestos a ayudar a comunidades inmigrantes. Hoy en día, en la mayoría de estados, en la mayoría de ciudades, hay centros médicos de bajo costo. Entonces, ir a un doctor no significa gastar cientos ni miles de dólares. Ir a un doctor generalmente es pagar una consulta de 50 o 60 dólares. Así que si usted se enferma y usted está indocumentado, lo primero que tiene que hacer es averiguar cuáles son los centros comunitarios en su ciudad y ver los doctores que hay en los centros médicos de su comunidad. Lo más probable es que encuentre un doctor dispuesto a atenderle por 50 o 100 dólares. Y hay lugares donde usted puede ir también al doctor de gratis porque son centros comunitarios donde de acuerdo a lo que usted gana, se le cobra. Y si no gana, pues no se le cobra. Así que si usted que me está mirando conoce uno en su ciudad, por favor, anótenmelo en los comentarios para que todos los demás puedan saber que en esa ciudad, en esa donde usted vive, hay un centro comunitario donde una persona inmigrante puede ir y atenderse por el doctor con bajos recursos, ¿no? O sea, sin tener que pagar cientos, cientos de dólares ni miles de dólares. Lo mismo sucede cuando usted necesita hacerse un examen de laboratorio. Usted puede ir y decir, ah, voy a pagar cash. O puede también explicar, el doctor del centro comunitario generalmente lo envía a un laboratorio donde le pueden cobrar menos o hay tarifas de acuerdo a lo que usted gana. Así que no es verdad que si usted va a un laboratorio tiene que pagar miles de dólares. Generalmente no es así. Déjeme ver. Cristian Santos, muchas gracias. Él nos acaba de hacer una donación y tiene una pregunta, pero se la voy a contestar después porque ahorita estamos hablando del tema. Así que espéreme un ratito cuando esté en la parte de Katia responde, ahí le contesto. Entonces, primero es, si me enfermo, lo que más me conviene es buscar un doctor inmediatamente. Buscar un doctor de los que no tengo que pagar miles de dólares, sino buscar los centros comunitarios en la ciudad donde yo vivo. Y en esos centros comunitarios me van a dar idea de quiénes son los doctores que trabajan para la comunidad y que van a cobrar 50 dólares por una consulta y que me van a ayudar o que pueden estar dando consulta gratuita a las personas de bajos recursos. ¿Por qué voy a buscar al doctor inmediatamente? Porque mientras más me demoro el buscar al doctor, más me puedo enfermar y puedo terminar en un hospital. Y ahí sí la cosa está más canija porque ahí no es ir a ver solamente un doctor, sino que me voy a encontrar con el equipo del hospital, con las enfermeras, con los doctores y ahí hay que pagar mucho más. Entonces, lo más inteligente no es esperar hasta que esté medio moribundo para ir al hospital. Lo más inteligente es ir y buscar al doctor lo más pronto posible. ¿Ok? Yo sé que muchos de nosotros pensamos que, pues, que estamos bien fuertes, bien machos y que se nos va a pasar rapidito, así nomás. Sí, yo soy una de esas. Si me pregunta a mí, yo soy una de esas. Yo soy una de las que cuando siento algo mal con mi cuerpo, me espero, me espero porque ya se me va a pasar, ya se me va a pasar. Y la verdad no se me pasa y después estoy amolada y estoy contándoles que no me puedo mover, que el brazo me duele, que la cintura me duele. Pero, o sea, tengo que aprender de mis equivocaciones. Por eso estoy haciendo este programa, porque lo mejor es perderle el miedo a todas esas mentiras que nos hemos metido en la cabeza para poder tratar a nuestro cuerpo de mejor forma y no ser un problema después para nuestras familias. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando me enfermo bien, bien, y ya no hay más que hacer y tengo que ir a un hospital? ¿Puedo evitar ir al hospital? Sí, puede morirse en su casa, pero también puede ser más inteligente y correr al hospital. Y usted me dirá, pero Katia, me van a cobrar lo que no tengo. Es cierto, pero también es cierto que una vez que usted llega al hospital, nadie le puede rechazar la atención. Nuestros hospitales en los Estados Unidos no son como los hospitales ni las clínicas privadas de nuestros países donde uno puede llegar moribundo y tal vez le digan, váyase porque no tiene lana. Aquí eso no sucede. Aquí todo lo opuesto. Si usted llega medio moribundo, lo tienen que atender y después de que lo hayan atendido, recién le van a preguntar cómo va a pagar. Ok. Entonces, si usted se pone bien malo, usted tiene que ir al hospital. Usted debe de ir al hospital. Ahora, usted me dirá, ay, sí, Katia, ¿y quién va a pagar? Pues mire usted, una vez que ya lo atendieron y que lo salvaron y que le salvaron la vida, va a venir una asistenta social que va a hablar con usted de cuál es su situación. Su situación migratoria, su situación financiera y la asistenta social va a decidir si lo va, a qué programa o a qué plan lo va a hacer aplicar para que usted tenga que pagar lo menos posible. Es muy probable que usted termine recibiendo Medicaid de emergencia y usted me dirá, ¿qué es eso? Es un programa que tiene el gobierno federal de subsidio para las personas indigentes que no pueden pagar sus tratamientos en los hospitales. Y en la época del presidente Trump, nosotros no, pues, le teníamos terror a todo eso por el asunto de la carga pública, ¿no? Estoy aquí con un coro, han escuchado, no crean que soy yo que estoy silbando. Es, son unas, son unas, unos chimes, no sé cuál es la traducción que hay acá, pero para meditar está muy lindo. Ahorita espero que no esté fastidiándolos mucho. Pero, en fin, entonces, en la época del presidente Trump, teníamos terror por el asunto de la carga pública, pero en este momento no tenemos más esa carga pública. Y el Medicaid de emergencia no es carga pública. Así que si usted termina enfermándose y usted termina yendo a un hospital y le dan el Medicaid de emergencia, pues, bendito sea Dios, porque entonces no tendrá que pagar por el servicio que recibió. Ahora, si no califica para el Medicaid de emergencia, entonces la asistenta social verá la manera de que usted pague lo menos posible. Y una vez que le diga cuál es su balance, el mundo no se acabará. Usted, si puede pagar, pagará. Y si no puede pagar, les pedirá que lo pongan en un plan de pagos. Y el plan de pagos podrá demorarse lo que sea necesario para que usted pueda pagar su deuda. Lo más importante no es la deuda. Lo más importante no es el crédito. Lo más importante es su vida. Y de eso es, ese es el tema de hoy. Lo más importante es que no haya un solo inmigrante que sufra o viva en dolor por falta de atención médica o un inmigrante que muera porque no quiso ir a un hospital, porque no quiso hacerse de ese gasto. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. Si usted se enferma, lo primero que tiene que hacer es buscar los centros comunitarios en la ciudad donde usted vive y acercarse a un médico de los que reciben inmigrantes o de los que tratan a personas de bajos recursos en la comunidad. Lo más pronto posible, porque mientras más rápido reciba atención, menos chance tendrá de terminar en un hospital. Luego, si por azares del destino usted tiene una emergencia y termina en un hospital, entonces tiene que irse tranquilo, tranquilo, pidiéndole a Dios por su vida. Y después de que lo hayan atendido, hablará con la asistenta social del hospital que decidirá si le dará el Medicaid emergencia o si lo pondrá en un plan de pagos para que pague lo que pueda pagar. El plan de pagos podrá ser por mucho tiempo y de acuerdo a lo que usted gana, le pedirán que pague un porcentaje de lo que gana. No le hará ningún daño con sus trámites de inmigración, que es otra cosa que le preocupa mucho a los inmigrantes. Es que si estoy debiendo dinero a un hospital, después no voy a poder arreglar. Mentira de toda falsedad. No es cierto. Usted puede arreglar sus papeles aún si tiene una deuda en un hospital. Si en algún momento de la vida un oficial de inmigración nos hiciera alguna pregunta de por qué debo ese dinero, usted podrá explicar que tuvo una emergencia médica y que está haciendo lo correcto, que es hacer su plan de pagos. Hasta luego.